Música 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 y poseído poseído intelecto por fin amado esta viajera yo no me decía no me diste daño que me hacía me dan lo que han dicho me diría me han dejado el pecho de este saldo este es para mi y amaste no he suplido lo que hiciste me invité a ver haber encontrado este amor purita que me estuve en la mano pero también no me quedo ¿por qué? ¿por qué tengo que hacer el fin? haz tu foto te mueres tanto, mueres tanto al lodo ¿por qué me matas? ¿por qué me miras? ¿por qué me matas? ¿por qué me matas? no me guía ni mi y me muerda nunca te lo juro por dios ¿por qué me matas? ¡por qué me matas? que yo me tire ¿por qué me matas? ¡por qué me matas? ¿por qué me matas? para mí el día más triste por qué me matas? por qué me matas? ¿por qué me matas? pero por el 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 d el 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 al con nadie. ¿Qué enviamos ustedes? No, vamos a cumplir el día, vamos a continuar con la música de esta noche y la siguiente entrada. La madrugadita para todos ustedes, vamos a enviar más música, porque en toda mierda nos vamos, señores. Vamos a enviar a la rueda de cuba. Vamos a enviar a la rueda de cuba. Vamos a enviar a la rueda de cuba. Música Tienes el diario, hay que pegarle a la mujer, para que sepas quién es el hombre. Las hembras quieren abrirse el poder, y se comparte, no tiene nombre, las hembras salvado y pegado en el barrio. Y el marinito, lo trae un brito, por eso a día no hay que mirarles. Música 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 Música